Cristina Aguilera es una de las artistas más reconocidas en el entorno musical, marcando a toda una generación a principios de los 2000. Durante años ha mantenido su estatus de ser un icono de la cultura popular, gracias a la variedad de sonidos, riesgos y por encima de todo su gran voz. En 2010 nació uno de sus trabajos que marcaría negativamente su carrera, pero que a lo largo de los años sería proclamado como toda una biblia del pop. Un disco adelantado a su tiempo, lleno de sonidos electropop y una estética innovadora en su trayectoria. Sin embargo, por culpa de los boicots, las malas críticas y sus problemas personales, no pudo conseguir todo el reconocimiento que merecía. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Bionic, de Cristina Aguilera y la oscura historia detrás del álbum. Cristina Aguilera estaba en la etapa más exitosa de su vida. Desde su debut fue recolectando triunfos y números unos, siendo catalogada como la voz de toda una generación. Al tocar la cima con Strip, logrando millones de ventas y siendo galardonada en premisiones importantes como los Grammys, la artista nos cautivó con una transición de estrella pop adolescente hacia un enfoque más urbano y maduro. Pero sería en su álbum doble, donde la intérprete sorprendería a sus fans y a los críticos. Back to Basic. Un homenaje al soul, R&B, jazz y blues de los años 20 y 50. El proyecto asumió un enorme riesgo en su perfecta trayectoria musical. Sin embargo, fue bien recibido por parte de los expertos musicales, los cuales alabaron la versatilidad de Cristina y por supuesto, amado por sus admiradores. Luego de mantenerse en los grandes listados del mundo, la maternidad tocó la puerta de su hogar, naciendo así su primogénito. En 2008 también daría luz a su primer álbum recopilatorio, donde celebraba sus 10 años de carrera musical y con ello el lead single homónimo al disco, It's Getting Better. Comenzando así, el caos que desataría con el tiempo. El sencillo mostraba un nuevo estilo para la cantante, un primer vistazo a la música electrónica que estaba resurgiendo a finales de aquella década. Aunque la pista obtuvo un buen debut en el Billboard Hot 10, tocando el top 10, las críticas, muy lejos de alabar el cambio de género, desataron una terrible comparación al trabajo de Aguilera hacia una de las artistas del momento, Lady Gaga. El público general y los críticos de música amaron el resurgimiento de electropop y esta deslumbrante imagen a mano de la nueva cantante, mostrando este pequeño rechazo hacia Cristina por la estética elegida para el vídeo musical del sencillo, donde aparecía con un estilo de pelo muy similar al que Lady Gaga utilizaba para su era de fame. Tampoco ayudó ni alentó a cambiar de juicio la actuación de Aguilera en los VMAs de 2008, donde lució un antifaz y bailó de forma espasmódica, siendo comparada nuevamente con Gaga. Todo esto no era nuevo para el intérprete, ya que en su época dorada fue siempre confrontada con otro icono en la cultura pop, Britney Spears. Las dos divas aparecieron casi espontáneamente en la industria, sin embargo, el éxito masivo de Spears fue apoteósico, dejando a Cristina como, dicho por los críticos, la sombra de Britney. Lo peor fue que crearon una falsa rivalidad ante las dos mujeres que llegaron a ser las más importantes del mercado americano, y todo esto para poder comercializar una enemistad que nunca empezó, siendo la misma Aguilera la cual insistía que dejaran de compararlas ya que las dos eran artistas muy diferentes. Ahora la historia parecía repetirse, en menor medida con otra mujer que estaba en su gran esplendor. Estos factores llegaría a explosionar a la llegada de la era bionic, pero antes, hablemos de lo que fue el álbum perdido que nos prometió la cantante. Exacto, me estoy refiriendo a Light and Darkness. Cristina, después de su embarazo, tenía claro que deseaba sacar un disco, con un concepto que proponía el dualismo entre la luz y la oscuridad. Este nuevo trabajo estaba previsto llevarse a cabo en septiembre del 2009, seguidamente del lanzamiento de su disco recopilatorio, muy influenciada por sus nuevas experiencias personales como madre. Por ello, este disco tendría un fuerte retorno a sus raíces pop, y donde colaboraría con artistas independientes como Sia, siendo que en aquellos tiempos era conocida como una compositora espectacular, Mia, golf rap, las bandas de Le Trig y Lady Tron, y para la producción, su compañera de éxito, Linda Perry. Cristina declaró, Trabajar con tanta gente diferente me ha hecho querer entrar en su mundo, y dejarles entrar en mi mundo, y coger lo mejor de ambos. Este nuevo proyecto iba a ser, en palabras de la cantante, más innovador y futurista, con influencias de la cultura japonesa, el arte pop, y todo esto en un dualismo donde encontraríamos, en la cara más luminosa, baladas personales, y en la parte más oscura, temas más poderosos, teniendo como propuesta de lead single, Glam, que más adelante sería añadido en Bionic. Iba a ser una era muy importante y diferente para la intérprete, la cual confesó sobre el nuevo proyecto. Quería salir de mi cajita, el resultado ha sido una locura mágica, y todos podrán encontrar algo que les guste en el disco. Experimenté con tantos tipos diferentes de textura y sonidos con mi voz, que nunca había mostrado. Por desgracia, el disco fue pospuesto mes a mes, hasta finalmente ser cancelado por su misma disquera, RCA Records. Existen muchos rumores sobre el porqué del rechazo de la discográfica respecto a Life and Darkness. Una de ellas es por el reciente lanzamiento de I'm Sasha Fierce, de Beyoncé, el cual contenía una estética muy parecida al proyecto de Christina. Otro sería el miedo de la disquera sobre las colaboraciones indies que eligió la artista, obligando a la cantante a cooperar con otros productores más comerciales. Además de que Gaga ya estaba triunfando con el electropop, y les pareció demasiado arriesgado sacar un disco lejos de ese género, convenciendo a Aguilera de cambiar la estética del mismo. Como veis, la discográfica sería otro elemento más en esta historia, que formaría parte en el boicot de la cantante. Después de muchos retrasos en su gran regreso, Christina Aguilera retornaría al ojo público con el lanzamiento de su primer sencillo, Not Myself Tonight. La canción, aunque se piense lo contrario, fue alabada por la crítica, elogiando la vuelta de Aguilera en su estilo de strip. No obstante, solo obtuvo un puesto número 23 en el Hot 100 de Billboard. Una de las razones de la baja retención de la pista se debió a su controvertido vídeo musical, donde encontrábamos a la cantante, rodeada de sadomasoquismo, liberación sexual y luciendo un traje de látex, tirantes y cadenas con un nuevo alter ego, llamada Madamex. La misma plataforma de YouTube tuvo que restringir el vídeo solo para mayores de edad, haciendo que obtuviera muchas menos visitas en sus semanas de publicación, sin contar el revuelo que ocasionó en las personas, y no por la provocación sexual o religiosa, sino por los abucheos del público al acusarla de plagio. Christina había regresado en una época donde el pop estaba dominado por grandes divas como Katy Perry, Kesha y claro está Lady Gaga. Esta última artista se encontraba en el pico más alto de su carrera musical, con su exitoso EP The Fame Monster. Ya analizado en el canal, el cual abarcó este lado oscuro de la fama, y dando su impacto en la cultura popular con su smash hit Bad Romance. Fue con el videoclip de esta canción que empezaron las comparaciones del sencillo de Christina y el de Gaga, en especial por la estética utilizada, las posturas o la propia provocación. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos. La cantante no se quedaría callada, aclarando que el vídeo musical estaba inspirado en Express Yourself, Like a Prayer y Human Nature, de Madonna. Algo que podemos dotar con mucha más claridad en la escenografía, el concepto y la dirección del videoclip. Todo parecía ir en buen camino con el público. No obstante, el que encendió la mecha del problema fue el polémico Paris Hilton, bloguero de la época que tenía una gran influencia en el mundo de la farándula. El hombre inició una serie de blogs donde firmaba el plagio hecho por Christina a su amiga por aquel entonces, Gaga, e incitaba al odio para insultar, sabotear y acabar con la carrera de Aguilera. Esto provocó una ola de críticas negativas por parte de muchas revistas, donde declaraban el nuevo sencillo de la intérprete como una copia barata a Lady Gaga. La influencia de Perez a los grandes medios fue lo que marcaría el fracaso absoluto, no solo de Bionic, sino también de la propia artista. El bloguero no solo atacó la canción o su videoclip, sino también el aspecto y desgracias de Christina, llegando a nombrarla con motes que sería la diana de burlas del público hacia ella. En definitiva, creó un boicot completo para alentar a sus seguidores, y a quienes no también, a no comprar el disco cuando saliera. Incluso se cree que hubo una conspiración contra el álbum que incluía a personas del medio del espectáculo, no solo a Paris Hilton, sino también a Gaga, su disquera Interscope Records y Akon, productor y descubridor de Lady Gaga. Todo para quitar las canciones del álbum de las estaciones de radio más importantes de los Estados Unidos. Pero solo es un rumor. Lo que sí es cierto es que Perez, meses antes del lanzamiento del primer single de Bionic, el bloguero para su cumpleaños había pagado un concierto privado para que le cantara a Christina, declarándose un admirador de ella. Y tristemente, esa misma persona que ella consideraba un amigo, le apuñaló por la espalda creando una campaña de odio hacia ella, solo por el amor que tenía su nueva amiga. Esto provocó no solo portadas de revistas en contra de Christina, también se puede encontrar miles de páginas y grupos anti-Christina donde seguían el complot creado por Hilton. Es tan alta la hipocresía de este hombre que después de pelearse con Lady Gaga, también intentó sabotear el lanzamiento de R-Pop, con miles de tweets convenciendo a las personas a hacer justicia y comprar el disco de Bionic. Por último, Christina declaró en 2018 en una entrevista que este proyecto discográfico no pudo tener el éxito que merecía por culpa de Bruce Hilton. Y este mismo hizo vídeos defendiendo lo imposible. Por otra parte, tuvimos la suerte de acabar con otra farsa rivalidad, Gaga y Aguilera, donde las dos salieron a cantar Do What You Want, haciendo una mezcla exquisita de sus grandes voces. Siguiendo con Bionic, en el día de su lanzamiento, sea por las campañas de boycott o por la falta de interés del público general, el disco recaudó una cifra mínima en su semana debut, 117.000 copias. Aún así, pudo ingresar en un prestigioso puesto número 3 en el Billboard 200, que en comparación de los otros discos de la cantante, sí era una sorpresa el bajo rendimiento que estaba generando. En cambio, se convirtió en uno de los proyectos más descargados ilegalmente del año. Parecía que el público sí amaba el disco, pero no quería apoyarlo. Por desgracia, luego de sus primeros días, el álbum empezó a desaparecer de los listados más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, acompañado de las desagradables críticas de sus odichos expertos musicales. Curiosamente, con el tiempo, estas críticas fueron cambiando. Su disquera, al ver este fracaso que estaba recibiendo, decidió ir cancelando muchos proyectos que hubieran despertado el interés por esta era al público general. Uno de ellos es la decisión del artista de lanzar como primer sencillo Glam como tributo al himno de los 90, Bow. No obstante, su disquera la obligó a escoger Dot Myself Tonight como single de presentación, ya que era el sonido perfecto para las radios. Nunca pudieron entender el poco apoyo del tema, teniendo a sus espaldas una gran promoción para la pista. Cristina y su equipo pensaron que podían resurgir de las cenizas del lead single con otro de los temas más destacados, Woohoo, junto a la rapera Nicki Minaj. Sin embargo, muchos contratiempos y censuras hicieron que el vídeo musical esperado para el sencillo fuera cancelado debido a la lírica explícita de la pista, convirtiéndose en un simple sencillo promocional. Después de otros contratiempos como la gira Bionic Tour, retrasada para luego ser cancelada por los ensayos para el musical que está protagonizando junto a Cher. Burlesque, la poca ausencia e interés del artista para una era ya desequilibrada tomó la decisión de terminar con una de las baladas más poderosas del proyecto. You Lost Me, la canción fue aclamada por la crítica donde empezaron a adorar otra vez la técnica vocal de Cristina, pero no se puede decir lo mismo de la retención comercial, llegando a no entrar en el listado estadounidense, siendo el fin definitivo de una era problemática. La catástrofe de Bionic cogió de la mano a Cristina Quilera en todos los ámbitos de su vida. Después de publicarse el largometraje de Burlesque, la crítica atacó al artista. Por suerte recibió un rendimiento exitoso en taquilla, consiguiendo tres nominaciones al Globo de Oro. En cambio, su presentación en la Super Bowl de 2011 fue abucheada por parte de la crítica cuando la cantante se equivocó en una de las estrofas del himno. Si hablamos de la vida personal, destacaremos el divorcio con el marido de su primer hijo, el cual por suerte no tuvo grandes problemas legales. Dejando a un lado las polémicas, centrémonos en la producción y canciones del álbum. Bionic venía con una propuesta ya vista en el mercado. No obstante, estaba unido a una de las grandes voces de la industria, con la ayuda de un género que estaba en apogeo en aquella década. El electropop, el estilo futurista y el R&B fueron los géneros más destacables de un álbum dividido en dos temáticas. Un dualismo entre el robot y el humano, como vemos en la portada del mismo. Estaba claro que en la parte robótica entraría la música electrónica, mientras que la humana dejaba paso a las potentes baladas emocionales. Un concepto que sacaba de su idea original, Light and Darkness. Un trabajo de 18 canciones en su versión estándar. La pista que abre la puerta de este viaje futurista es ni más ni menos que Bionic. En esta espectacular introducción, Cristina nos asegura la diversión, la adicción a este sonido ultrasonico, biónico y electrónico. Una forma potente de comenzar el disco con una Cristina biónica. Dot Myself Tonight y Woohoo pasan por la misma temática. Cristina ya no es ella misma, ahora es una nueva mujer, más sensual y atrevida con su sexualidad. Toda una diosa de los deseos más carnales y con un potente mensaje final. Las mujeres también disfrutamos del sexo como los hombres. Elastic Love, como el tema más futurista del álbum, con el compás de una manipulación vocal robótica en todo su esplendor. Igual que la manipulación que sufre ella en una relación confusa. Desnúdate, una canción en su mayoría en español. De vuelta otra vez con esta Cristina más sensual y provocativa. Glam nos transporta al mundo de la fama, el cual está tan idolatrado. Es en realidad un buen reflejo de las micro sociedades en las que nos movemos. El mensaje que nos da es que todos somos celebridades en nuestras vidas, las protagonistas de ellas. Por ello, actuamos como tal y asumamos la realidad de lo que nos rodea. Una pista tan reflejada en la temporal e icónica Poe de Madonna. Y llegando consigo a la seguridad de uno mismo. En el caso de Cristina, en su mujer poderosa que lleva dentro. Así es. Hablamos de la pista. Prima Donna. Y con la perfecta transición hacia las baladas o la parte más humana, escuchamos a Sex for Breakfast. Fantasía de despertar con el amor de tu vida al lado. Dando paso a mi canción favorita del disco. Leave me up. Tristeza. Abandono. Necesidad de pasar página. De volver a ser feliz. Toda una balada poderosa de emociones. All I need. El amor de una madre hacia su hijo. I am. La fuerza y confianza de cómo somos. You lost me. Vulnerabilidad. La traición. El desencaño y el dolor. Las baladas que remarcan esta parte humana de la cantante, que nos hacen derramar alguna que otra lágrima. A hate boys y my girls. Temas que vuelven al sector robótico con un mensaje feminista sobre el empoderamiento, la libertad y la sexualidad femenina. Y acabando con sello de oro. Vanity. Cristina intenta averiguar quién es la mejor, quién es la más sexy. Pero finalmente, no importa. Ella misma sabe que no hay otra mejor que Cristina Aguilera. Este proyecto trascendental transmite en su mayoría un mensaje de poder feminista y de sexualidad. Muy parecido a lo que actualmente mujeres de la industria hacen para empoderar a sus oyentes. Sin duda, Cristina era una adelantada para su época. Mucho después del desastre de esta era, el éxito volvería a sus manos luego de colaborar con el grupo Maroon 5 en su smash hit, Move Like Jogger. Esto provocó la confianza de su disquera para volver al mercado con un nuevo disco de estudio, Lotus, y va a ser como el resurgimiento de las cenizas que dejó Bionic. Sin embargo, el desempeño comercial fue nefasto en sus primeras semanas de estreno. El público general abandonaba Aguilera para adentrarse en las nuevas sensaciones musicales del momento, dejando atrás a una leyenda. Bionic es un álbum que traspasa barreras entre lo electrónico y lo melodramático, un proyecto tan futurista que ha sido por fin reconocido por los expertos musicales, los cuales ya no están cegados por el odio irracional hacia la cantante. Muchos otros trabajos de este estilo han surgido, sea el caso de Blackout, y ha reseñado y contado su historia en el canal, álbumes que llegaron en el tiempo equivocado, pero que quedaron marcados en la cultura popular. Antes de acabar, me gustaría saludar a todas esas personas que se han unido al canal, en especial a estas que se han unido recientemente. Recuerda que si quieres un saludo y más beneficios, lo único que tienes que hacer es unirte al canal. El link lo dejo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta que te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.